¿Por dónde lo comenzaría? ¿No me das por el inicio? ¡No! A ver, esta historia se remonta hace unos dos años, si mal no recuerdo, dos años, en la cual, pues sí, como dice el título de este vídeo, mi peor experiencia grabando hasta ahora. He tenido varios rodajes en los que realmente pues siento que voy a perder la cabeza, siento que todo va a salir mal, pero resulta que al fin de cuentas termina siendo una experiencia muy bonita, pero en este caso creo que es la excepción de la regla. Y sí, creo que para las personas que han estudiado de todo lo que es producción audiovisual, licenciatura, cine, al final de la carrera pues nos toca demostrar los frutos de nuestra enseñanza, todo lo que hicimos durante el proceso para que salga en un producto artístico. Pero en mi caso, pues sí, fue eso, me tocó hacer mi tesis, un cortometraje. Y parecía que el cortometraje, como eran mis reglas y mis decisiones, iba a ser el mejor cortometraje de la historia. ¡Oh, gran error! ¡Gran error! Realmente creo que voy a saltarme toda la preproducción y voy a irme directamente a lo que interesa aquí, porque digo que es mi peor experiencia grabando. Creo que las que más recuerdo sería la primera de todas, es que me enfermé. El primer día de rodaje cuando terminó grabamos en un cementerio, sí, toda mi tesis se desarrolla en un cementerio, pero al final del primer día de rodaje me enfermé, estaba vomitando, estaba con fiebre, estaba alucinando y tipo exorcista, guacalá. Y lo más lindo de todo es que yo era productor y era director junto a mi compañero de tesis y yo estaba a cargo de conducir una camioneta. En esa camioneta iba todo el elenco, iba todo el equipo de producción y los actores. Entonces, pues de alguna manera milagrosa, después de hacer unas diez mil paradas en las cuales vomitaba y vomitaba y vomitaba. Después de vomitar cientos y cientos de veces logré llegar a mi casa y pues ese día fue que me di cuenta que me faltaban dos días de rodaje todavía y tenía que grabar, yo tenía que estar presente porque igual todos los actores, la comida, el transporte, todo estaba en mis manos. No podía dejar simplemente todo a la suerte. Así que después de un padre nuestro, una pastilla y un caldito de pollo de la mamita, pues salí a flote y tuve que ir, tuve que volver a viajar, tuve que volver a conducir como por tres horas, un poquito despacito, pero se llegó a la locación. Y pues una de las cosas que pensé que iban a servir bien ese día era que en esta historia que contaba era la segunda de mi cortometraje que está subido al canal, lo puedes visitar y te lo estoy mostrando ahorita mismo en pantalla. Es la historia pues que se hace en primera persona y este tiene un dato muy curioso. No sé en qué momento pasó que tanto repetir la escena una y otra y otra vez, el actor terminó empañando el lente de la cámara. Entonces te imaginas un lente de todo que no se ve nada y borroso, pues ese fue un problema que me di cuenta cuando ya lo estaba editando y no había cómo reponerlo, no había marcha atrás. Entonces, más allá de ese problemita que tuvimos, pues también estaba el hecho de que estábamos grabando en un cementerio y te imaginarás grabar en un cementerio, es un problemón. Es el hecho pues de que tuve que buscar el cementerio más alejado, en muy muy lejano, para que pueda hacer que no tenga que pedir tanto los permisos, nadie me moleste y sobre todo que sea silencioso porque en muchos lugares los cementerios están en medio de la urbe. Entonces hay carros, hay todos y en mi historia pues se cuenta que hablamos de un cementerio en medio de la nada, un cementerio abandonado. Entonces te imaginarás ese problema porque en el fondo se ve gente que visitaba el cementerio y a veces se atravesaban en las escenas y pues lo último que queríamos era faltarle el respeto a las personas que están visitando los muertos y sobre todo los mismos muertos que igual les pedimos permiso para cuando fuimos a grabar. Eso es un dato muy interesante. Había que pedirle permiso a los muertos y pues sí. Y eso también me recuerda a una de las cosas más raras, eso fue lo más aterrador que pasamos porque estábamos grabando hasta las 3 de la mañana, me acuerdo bien, y el último día, la última historia que se muestra en el cortometraje, porque lo fuimos grabando en orden cronológico, resulta que teníamos que grabar audio rosa. Aquí va un mega tips, graben audio rosa siempre, no se olviden de su audio rosa que los ayuda a limpiar audio y ambientar las escenas que están sin musicalización. Entonces, como buen productor que soy, dejo todo para el final, así que cuando eran las 3 de la mañana y todo se había terminado de grabar, dije ok, equipo, quédense aquí conmigo porque era un lugar sin luz, sin nada, solo la luz de la luna, entonces era quédense aquí unos 3-5 minutos para grabar el audio rosa y pasó lo más random de la vida. Mientras estábamos todos en silencio, se empezaron a escuchar unas pisadas en medio de las hierbas, en medio de las plantas, sonaban y parecía que algo se acercaba más y más y más, entonces realmente nunca supimos qué pasó porque estuvimos grabando todo el rato y no se escuchaba nada, pero ese momento en el que estábamos en silencio, todos, no solo yo, escuchamos que había algo en medio, viéndonos, escuchándonos, no lo sé, y parecía que se acercaba cada vez más y pues en buena hora todos estábamos reunidos, estaba todo el equipo y pues sí no hubo ningún problema. Y creo que otra de las experiencias que realmente sí me enojó mucho fue que como toda buena producción se te tiene que ponchar a un neumático, te imaginas que te poncho a un neumático en medio de un cementerio, en la nada, en un pueblo olvidado por Dios y pues tener que repararlo, en este caso pues un amigo me ayudó a repararlo, me ayudó a que saliera lo más pronto posible porque era una furgoneta muy grande, entonces como que entre dos personas cambiaron una llanta y todo y pues fue una sensación realmente única pero nunca olvidaré que terminé cochino, horrible. Ese día me acuerdo bien también que estaba un poco recién recuperándome y pues me tocó simplemente improvisar con su amigo Carlos, te debo una enorme por ese gran favor, pero pues al final de todo salió, al final del día terminamos sacando el carro a flote, me curaron la llanta, eso sí porque se ponchó, creo que nunca sabíamos qué pasó porque rodamos bien todo el viaje pero cuando ya estábamos ahí con el auto estacionado creemos que no lo bajaron por alguna razón, pero nunca sabíamos qué pasó exactamente, pero a fin de cuentas terminó reponiéndose, no hubo ningún daño colateral más allá de ese de ensuciarme y pues de terminar todo mugroso. Y por último creo que el momento que realmente casi muero, hubo un momento en el que literalmente sin exagerar casi me muero, fue porque estábamos en un en una cuesta abajo porque el lugar era pasando una especie de montañitas pequeñas y como era una furgoneta por alguna razón los frenos se dañaron, los frenos no sirvieron y como ya cuesta abajo ya con velocidad casi nos estrellamos con un bus de transporte o si no eran con unos vigilantes de tránsito. Para mi suerte, para mi suerte el bus dejó un pequeño espacio entre los vigilantes y él y pude meterme entre ese espacio y recién cuando ya la furgoneta encuentra lo que es la planicie agarrar los frenos y eso realmente pues sentí que me iba a morir, o sea no lo puedo describir mi vida frente a mis ojos fue horrible y el vigilante pues de lejos me da así, usted a la derecha, entonces tenía dos opciones frenar y pues sí admitir que fue mi error o fugarme y no iba a ser una opción, así que no me quedó de otra que estacionarme y pues después de un poco de charla, de explicar y después de un arreglo mutuo de llegar a un acuerdo pues ya pude continuar grabando, ese era el, creo que fue en el último día en el que casi morimos y pues fue lo más traumático en todo en general más allá del fantasmita que me tocó pasar en la tesis. Entonces más allá no de que lo que les había dicho hace un momento de que algunos clips estaban mal, otros clips tuvieron problemas de audio, tuve que colorizar para que todo se viera muy bien y por otro efecto para que todo se justificara, terminó siendo un trabajo pues del cual estoy muy orgulloso pero no quita el hecho de que fue la peor experiencia que he tenido rodando y lo peor de todo es que fue algo que yo pensé, algo que yo administré, algo que yo dirigí, algo que yo produje, entonces fue como que una experiencia que digo o debo dejar que alguien más produzca y yo dirija o me cambio los papeles, pero consejo rápido no hagan todo ustedes porque es muy pesado y terminan tomando decisiones muy a la locura porque quieren que su producto salga, tienen la cabeza muy muy saturada. Entonces prácticamente esa es mi experiencia en mi peor rodaje hasta ahora, como dije he tenido rodaje en el que la cámara se olvidaron las baterías, en donde la cámara se olvidan las tarjetas, pero a pesar de que tenía todas las de ganar, esta de aquí por mucho es la peor, pero a la vez es la grabación que más he amado, la que más he odiado, como una relación tóxica y pues creo que también fue a consecuencia de que, de donde estábamos grabando, no tengan cuidado donde deciden grabar, no hagan estas locuras de grabar en un cementerio y pues aunque no faltes el respeto, son cosas delicadas que no debes jugar. Entonces, si te gustó esta historia muy random de mi peor experiencia grabando, no te olvides de dejarme un like y coméntame pues si te gustó esta historia o si tienes alguna historia en particular, no necesariamente en rodaje, sino en tu vida, de lo que te dedicas, en lo cual dices este ha sido el peor día de mi vida. Entonces, suscríbete, déjame un like y comenta. Y sin nada más que decir, yo soy Pablo Padilla y nos vemos en un próximo video. Ahora sí vamos a esperar pues que el universo se alinee para que haya silencio total, porque siempre está el mal de que todo suena. Ok, estamos un poquito como mejor, estamos a favor. Ahora sí grabamos el nuevo claquetazo manual, el más orgánico y pobre, pero que funciona. Vamos a ver. Vamos a ver.